El teorema de Tales Ahí sale por la derecha Atletico Mineiro Viene el toque corto Atención, se equivocó Sarabia Está dolorido en cara real y bien real Tira a centro, está para el gol cuello ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol del ciclón! ¡Gol de los santos! ¡Gol de los matadores! ¡Gol de los caras sucias! ¡Gol del equipo del Pepe! Por la izquierda real Se la llevó después de recuperarla Ante un dañado Sarabia Todavía dolorido En cara real y que bien la hizo Se acomodó para la surda y mandó un centro bárbaro Que pasó por encima de la cabeza De Bataglia Estiró el cuello a Alexis Y la colocó abajo Lejos de Everson Para que San Lorenzo se eleve Hay un misticismo en la noche Hay un homenaje A diez años de aquella Copa Libertadores de América San Lorenzo viene marchando A pesar de las penurias Gana el viejo ciclón de Boedo San Juan y Boedo Antiguo ¡Cielo ganado! ¡Partido ganado! San Lorenzo 1 Atlético Mineiro Cero cero cuellos de cabeza Diecisiete minutos del primer tiempo ¡Qué buen movimiento de tu apellido! Y llega Junior Alonso El Guaraní Marcado por Luján Ahí vendrán centros desde la derecha ¡Qué peligro! Insisto ¡Ah! Rebotón Real Ahí lateral para Atlético Mineiro Al lado Real No había distancia Dice Bernardo Bueno ¿Para qué? ¿Le pegaste a la peota? ¡Piel a Dios! No Lateral desde la derecha Para Atlético Mineiro Uno a cero Gana San Lorenzo Le queda a Vera ¡Tiró! ¡Al arco! ¡Se le escapó el Tamirano! ¡Paulinho gol! ¡Gol! El de Atlético Mineiro El remate Tremendo Desde la derecha Se le escurrió Al arquero Al Tamirano Que reaccionó Y llegó para empujarla Con el arco a su disposición Paulinho Para empatar el partido Cuando decíamos Era peligrosa esta En el centro Desde la derecha Pero en una jugada adicional Atlético Mineiro Llega al gol Estuvo flojo Al Tamirano Me pregunto Empujó al gol Paulinho Y empata el partido 12 minutos ¡Qué lástima San Lorenzo! De ciclón uno Atlético Mineiro uno Paulinho de zurda En el día de los zurdos Anotó